Hacía muchísimo tiempo que no comía panguasa, pero lo tengo en la dieta y la verdad es que huele genial, tiene muy buena pinta y cunde mucho. Chicos, tengo una propuesta súper interesante y es que desde Natural Genetics están haciendo una campaña contra los excesos navideños y me han dado un presupuesto de 20 euros para que escoja productos en su web contra la retención de líquidos. Y a ver qué tal funcionan. ¿Me podéis recomendar alguno? Me estáis escribiendo preguntas sobre cuál es la receta de las tortitas y es que éstas tienen truco. Y ya os digo, se echan dos scoops, se mezcla con agua y los valores muy bien. Por cada 50 gramos tiene 20 de proteína y 18 de hidrato y 4 de grasas. Y es que las he hecho con esta mezcla, que simplemente se le tiene que agregar agua y se pone a la sartén. Y es que han quedado espectaculares, no me esperaba que quedaran tan bien, la verdad. Están hechas a base de harina de avena, proteína, también lleva salvado de avena y huevo. Por cierto, los pancakes, súper, súper ricos de sabor. Me han encantado. Chicos, sigo con el reto de Natural Generics que os comentaba ayer. Ya por fin he hecho el pedido, gracias por las recomendaciones, han sido súper, súper útiles. Al final me he decantado por alcachofera, diente de león, jengibre, extracto de vara de oro, carbogás, de purdrops que lleva cúrcuma y zinc. Mirad qué cosa tan bonita que me ha hecho Eva. Increíble, muchas gracias. 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 Gracias.